Venezuela, Lula observó que había mantenido un contacto y un seguimiento permanente del proceso electoral a través de su asesor especial Celso Amorim, que fue enviado a Caracas. Informó que Amorim estuvo con Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia y reiteró la posición de Brasil de seguir trabajando por la normalización del proceso político en el vecino país, lo que tendrá efectos positivos para toda la región. Lula reiteró que es fundamental publicar el acta electoral de los comicios ocurridos el domingo pasado y Biden coincidió en la importancia de divulgar las actas. Así que lo contábamos hace un rato, había una notificación del diario Globo de Brasil que contaba esta comunicación entre Lula y Biden y ahora es oficial a través del propio gobierno de Brasil y ya te digo que hay muchísimas repercusiones y ruidos con respecto a esta declaración de Da Silva con respecto a que se dio un proceso tranquilo en las elecciones en Venezuela. Y hablando de comunicados en un martes altisonante con Venezuela como centro y eje por lo pronto en la región, también hay comunicado en Estados Unidos. Hay un comunicado de la Casa Blanca a esta hora de la tarde. Acá lo tenemos Paulino, mirá, dice Estados Unidos decidió de cerca las elecciones presidenciales de Venezuela que tuvieron lugar el 28 de julio, los anuncios posteriores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Seguimos pidiendo a las autoridades electorales que publiquen los resultados electorales completos, transparentes y detallados, incluidos los desglosados por los colegios electorales. Esto es especialmente crítico dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, tal como se expresó en las urnas el 28 de julio. No reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Esto dice la Casa Blanca en Washington. También estamos revisando otros datos electorales compartidos por organizaciones de la sociedad civil y los informes de observadores electorales internacionales. Estados Unidos está del lado de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, incluido el apoyo a su derecho a expresar sus opiniones libremente y sin represalias. Yo creo que el capítulo final tal vez tenga que ver con esta plausible, posible, probable orden de detención para con los líderes de la oposición. Corina Mochado, en primer lugar, veremos si Edmundo González también. Efectivamente, habla Estados Unidos de señales claras de no respeto a la voluntad popular. Sí, así es. Ratifica lo que habíamos dicho más temprano. Tal cual, en este comunicado. Así que, bueno, como veníamos diciendo, en los últimos minutos y todos los actores internacionales que se van pronunciando suman presión sobre Venezuela para que muestre algún papel, digamos, o algo que dé solidez a ese resultado que era en el domingo. Daniel Murolo es periodista, está allí en Caracas. Un abrazo, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Lamentamos las circunstancias. Buenas tardes. Un placer acompañarnos. En principio, estamos hablando de cuántas víctimas fatales y cómo están transcurriendo las cosas a esta hora en Venezuela. Bueno, en cuanto a la cifra de víctimas exactas no está clara. Recordemos que este es un régimen que si algo lo caracteriza es la opacidad en cuanto a cifras. La información uno la puede recoger a través de redes sociales. Se habla de al menos ocho víctimas entre la noche del 28, madrugada del 29, incluyendo también la jornada del 28 hasta el día de hoy. Lo que sí se conoció hoy fue la cifra que presentó el Observatorio Venezolano de Constructividad Social, que habla de 115 manifestaciones reprimidas en 20 estados del país en las últimas horas. Es decir, entre la noche del 28, el día de las elecciones, hasta la mañana del día de hoy, 30 de julio. Y a esta hora, en este instante, hay protestas en prácticamente las principales, en todas las principales ciudades del país. Hay cierre de vías constantes. ¿Hay bloqueos? ¿Sí? Hay bloqueos. La vida no está transcurriendo con ningún atisbo de normalidad. Es decir, los comercios están cerrados, cuesta cargar nafta. Desde el 28 de julio, en la noche del día en que se anunciaron los resultados, la madrugada realmente, los resultados del CNE los presentó o los hizo públicos a las 12 y 3, 12 y 4 minutos del lunes, al día siguiente, Venezuela amaneció como que si era un primero de enero, un 25 de diciembre, todos los locales cerrados y un silencio impresionante que solo fue roto a media mañana con aquel cacerolazo que fue espontáneo. Es decir, que no fue convocado por ningún líder de la oposición, ni por María Corina Machado, ni por Edmundo González, sino que surgió espontáneamente entre la población, una población que está indignada y que dos horas después de ese cacerolazo, que por increíble que sea, se extendió o se expandió por todo el país, comenzaron estas protestas que no han frenado. Hay ciudades en Venezuela en las que la gente está protestando 24 horas continuas. Incluso hay ciudades en las que... Daniel. Perdón por el delay, pero simplemente para poder establecer un ping-pong rápido. ¿Hay orden de detención para con Corina Machado? ¿Eso es oficial o todavía no? ¿Es solo presunción? No es oficial. El periodista Gregory Jaime publicó hace algunos minutos en horas de la tarde, supuestamente que se habían firmado una orden de aprehensión contra María Corina Machado. Pero desde ayer hay otros periodistas que han estado tirando esta misma versión. Dicen incluso que además de la orden de captura para María Corina Machado hay otra para la dirigente nacional del Sazon Orzano. E incluso hoy se hablaba de la detención también o de orden de captura para varios alcaldes opositores, incluso para un gobernador de oposición acá en Venezuela. El tema es que nada está confirmado, son simplemente rumores que además se suman a estas amenazas que ha venido haciendo en las últimas horas tanto Maduro como muchos de sus dirigentes. Daniel, correcto. ¿Cuántos alcaldes tiene Venezuela? Venezuela tiene cerca de 350 alcaldes. ¿Cuántos de la oposición y cuántos del oficialismo? No, el porcentaje de alcaldes de oficialismo es cerca del 90%. Son muy pocos, pero se repite la historia de hace unos cuatro o cinco años cuando explotó también una ola de protestas como esta, que el gobierno aprovechó las protestas en estas alcaldías opositoras para detener a los alcaldes o para abrirle investigaciones, acusándolos de ser los responsables de la violencia que se generaba en esos municipios. Entonces ese es el gran miedo de los alcaldes opositores actuales, de que se repita ese tron y terminen siendo detenidos ellos también. Daniel, ¿apareció alguna acta oficial por parte del gobierno? ¿Hubo una comunicación? ¿O el gobierno entiende de que ya terminó, de que ya dijo lo que tenía que decir y ya se proclamó a Maduro y por lo tanto no hay nada que mostrar? Porque todo lo que le está pidiendo al mundo a esta hora a Nicolás Maduro, propios y extraños, salvo excepciones, es que muestre. Y eso parece que no va a ocurrir y desconocemos si además podría suceder. No, bueno, si escuchamos las declaraciones de los últimos minutos de, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que hablaba más temprano de que, bueno, la oposición estaba hablando de unas actas que fácilmente ellos podían haber inventado y que por supuesto ellos no le iban a dar importancia a ellos. Ellos insisten que tienen las actas, no las han publicado en la página del CNE, no hay hasta esta hora... ¿Y por qué no? ¿Cuál es el argumento? El argumento no, ellos dicen que en las próximas horas lo van a publicar, pero la verdad es que sí, recordamos que cuando hicieron el referéndum sobre el exequivo hace unos tres o cuatro meses, jamás publicaron tampoco los resultados en la página del CNE. Es decir, ellos vienen repitiendo el mismo patrón, simplemente salen en televisión, en una rueda, en una cadena nacional, anunciando resultados. En el caso del exequivo hablaron de siete, ocho millones de votos de personas que habían participado y la verdad es que nunca publicaron las actas ni nunca publicaron en detalle. Es lo que está pidiendo la población. Esta ola de protestas que ya ha generado cientos de heridos y fallecidos, se va a detener en el momento en el que ellos publiquen las actas. Hoy lo decía María Corina Machado, ellos tienen ya cerca del 75% de las actas en las manos que el gobierno presenta o que el régimen presente sus actas y se comparan con las que tiene María Corina, que en esencia deberían ser las mismas. Porque cuando cierran la mesa de votación y se imprimen actas, la máquina se le entrega uno a cada uno de los testigos dependiendo de la cantidad de candidatos que haya. Con lo cual, eso no podría ser disímil, debería ser igual. La oposición dice que tiene cargadas esas actas, el oficialismo le dice que pudieron haber sido fraguadas, que las desconoce, que ellos tienen otras actas, que tienen otro resultado, pero que no muestran. Que en algunas horas las van a mostrar y eso viene ocurriendo desde ayer y nunca las mostraron. Daniel, un abrazo. Igual, gracias. Gracias por el contacto. Faltaba más. Gracias por echar un poquito de luz. Qué oscuro todo, por el amor de Dios. Tenebroso. Altamente preocupante, pero además no poder entender ni siquiera el principio de todo lo que está ocurriendo por parte de cualquier observador con sentido común. Acá, a todas luces, falta información. Se ha pensado, se ha pergeniado una estructura para intentar conservar el poder aún sin los votos, intentando simular una elección para validar y legitimarse, lo cual a esta altura es un boomerang. Yo creo que cada vez está más aislado, cada vez ha quedado más desnudo y cada vez más en evidencia todas las atrocidades del régimen. Y ya está.